Que lindo es Tepic y todo Nayarit, que lindo es mi Santiago, lugar donde nací Que me dice Dislan, acá ponete ahí Ruiz, de Cuala la Orgullosa, donde viví feliz Y un saludo para mi compa Miguel, como no Hola que tal amigos, mi nombre es Melisa Alejandra, reina nacional de la Federación Mexicana de Charrería Y queremos aprovechar la oportunidad para platicarles que durante este Congreso y Campeonato Nacional Charro Nayarit 2013 Estamos llevando a cabo una colecta nacional para apoyar al Teletón En el que nos llevamos la sorpresa cuando los equipos se unieron a donar 500 pesos por cada piel y cada mangana Que llegaron a realizar los equipos, por lo cual estamos muy sorprendidos y agradecidos Por el gran apoyo que nos han brindado los participantes, además del público, claro no podemos dejar de mencionar Muchas gracias Y el ambiente en el graderío del Auditorio de la Gente, como podemos apreciar, sigue a lo grande No importando que sea el día lunes, la porra de la escaramuza charra Taillari Proveniente de Rincón de Ramos, Aguascalientes, se presentó para apoyar a su escaramuza Después de desfilar el estandarte de la Federación, también se presentó nuestra reina nacional, Melisa Alejandra I Para que de inmediato llegara la escaramuza charra Taillari A presentar sus puntas a través de Beatriz González de Loera y María Fernanda de Luna Mendoza Obteniendo en esta ocasión solamente 10 adicionales en estas dos puntas Sin embargo, la escaramuza le echó todas las ganas para que a su base de 304 y 49 adicionales Llegaran con 73.33 de infracción a 289.66 Pero con la satisfacción de ser una de las 90 escaramuzas que participó en Nayarit 2013 Por lo que felicitamos a Yesenia Bañuelo Sánchez, María Fernanda de Luna Mendoza Beatriz González de Loera, María Fernanda Ibarra Caudillo, Andrea Moreno Robles Marueli Baladez Franco, Nancy Paola Muro Ávila y Mayra Esther Baladez Franco Marueli Baladez Franco, Nancy Paola Mendoza Marueli Baladez Franco, Nancy Paola Mendoza Y desde Tlaxcala llegaron las integrantes de la escaramuza Gaviotas Capitaneadas por la licenciada Maribel Fabiola García López Presentando las puntas las hermanas Sánchez García Primero Anel y luego Karen para obtener en puntas 13 adicionales Mientras que en los movimientos de los 12 reglamentarios Se llevaron 69.33 de infracción Por lo que terminaron con 296.33 Saludamos a Maribel Fabiola García López A las hermanas Karen Anel y Araceli Sánchez García Alejandra Marcia Paredes Alejandra Anaí Espinosa Sánchez Mariana Salvatierra Escobar Sara Laura Hernández López Y a la suplente Aura de Jesús Aguilar López ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Hacemos frescos dulces de pache para la virrea junto a Maria En los vareales de alfarería suenan con triste melancolía Y con la presencia de su hermosa reina se presentaron los charros Tequila Hacienda Vieja, el equipo B Quienes cerraron en esta ocasión con 268 puntos, abriendo con la cara de caballo de Juan Cermeño Torres Quien a la poste se convirtió en el charro del día, lunes 4 de noviembre Abriendo con la cara de caballo a la cual dejó base de 20 más 17 adicionales y con tan solo uno de infracción acumuló 36 unidades No hubo suerte en los piales para Pablo Bañuelos Ramírez, pero en el coleadero el mejor fue Ricardo Rentería Herrera Quien abre con redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 puntos, sin embargo tuvo dos de infracción pero aportó 30 de los 68 obtenidos Precisamente Ricardo Rentería quien portó el estandarte de la federación Juan Pablo Bañuelos en la jineteada de toro no pudo mantener en los lomos del mismo, es más se atoró del bretal berijero Es desmontado y solamente se lleva uno de tiempo ahorrado en el apretadamiento La terna fue de 44 unidades pero Arturo Guerra logra buena jineteada de yegua teniendo base de 16 con 6 adicionales para 22 puntos El equipo ya llegaba a 171 por lo que necesitaban manganas, sin embargo José Alfonso Ahumada cumple la primera de a pie con excelentes 23 buenos pero 3 de infracción aportando 20 unidades Y Juan Cermeño Torres acumula la segunda oportunidad calificada de 26 teniendo base de 14 y 12 de floreo para obtener los puntos referidos Y en la segunda cuajada la obtiene de 25 para con 2 de tiempo aportar 53 unidades Cerrando así Tequila Hacienda Vieja Equipo B Y desde Nuevo León llegaron los charros Cresa Para ocupar el triunfo en esta competencia con 284 puntos destacando en el coleadero Jesús García Garay con 33 unidades de sus 3 derribes En la jineteada de toro Domingo Flores Beltrán acumuló 21 puntos teniendo base de buena de 20 con 2 adicionales 1 de infracción por no quedar de pie a la pierce y 1 de tiempo Nos vamos a las manganas donde Don Jesús García Hernández se luce con la primera oportunidad teniendo base de 12 más 7 adicionales de floreo Chorreando y derribando a cuadril con excelente estirón para llevarse 20 puntos Repite la dosis no solo en la segunda sino también en la tercera de sus oportunidades Para acumular con 2 de tiempo nada menos que 62 unidades y ser el mejor manganeador a pie de esta competencia Cuajando perfectamente hasta con distancia chorreando y derribando a la poderosa Yegua En las de a caballo su hijo Jesús García Garay falla la primera oportunidad Pero en la segunda que remata girando en sentido contrario de las vueltas de la riata con 10 de floreo Acumuló 26 puntos La tercera tuvo 2 de infracción pero se llevó 25 para que con 2 de tiempo cerraran en 51 puntos Como ya dijimos 284 ganando la competencia vespertina del lunes 4 de noviembre ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! Y también provenientes del estado de California llegaron los charros del centenario Para participar en Nayarit 2013 haciendo el largo viaje Incluciéndose César Contreras en la jineteada de toro Teniendo base de buena de 20 con 4 adicionales y 1 de tiempo Pero desafortunadamente tuvo 4 de infracción por perder el berijero Aportando a la hoja de calificación solamente 21 puntos En la terna en el ruedo los castellanos lograron 50 unidades Iniciando con César que presentó el lazo cabecero de 28 puntos Seguido de Jesús Castellanos quien puso 24 de su pial de ruedo En las manganas como podemos apreciar los mismos hermanos castellanos se lucieron enormemente César en las de a pie presentando excelente floreo Ya acomodándose con el tirón del ahorcado Cuajando perfectamente dedicándole al público su actuación Y derribando para 27 puntos Mientras que Jesús Castellanos como siempre cumpliendo como los grandes Teniendo 24 unidades en la primera de sus manganas Cerrando con 187 el equipo de charros del centenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!